Hace muchos años una epidemia de la que yo recuerde, de las más notables, una epidemia del cólera. El cólera te terminaba dando una derrota tremenda. Esto es una tremenda epidemia de la conjuntivitis. En los micros, ustedes no se imaginan lo que era. Estoy hablando de épocas casi prehistóricas. Terminabas tú con los ojos llorosos y rojos. Claro, porque en los micros tú agarrabas la base del micro a la hora que te subías y la gente se tocaba. Epidemia de conjuntivitis. Hace poco hubo otra epidemia aquí, que recordarás la epidemia que uno de los ministros del PPK nos dijo que era un psicosocial, ¿no? El dengue. Y comenzó el dengue. Y en esta radio nosotros comenzamos a informar del dengue y poco más dicen, no, dijeron el nombre de la radio, ¿no? Pero decían que era un psicosocial. Bueno, resultó que no era psicosocial. Y que se había dengue, que se pudo controlar gracias a Dios, que se pudo controlar porque los organismos operadores de la salud pública y privada se pusieron en las pilas. Después vino la guinepe aviar y la gente se asustó, o el virus de influenza y la gente se asustó. Hemos convocado a un especialista en el tema, al doctor Abel Salinas, para hablar del sarampión. Yo no quiero alarmar a nadie. Lo que quiero es alertar. Y para eso se dio la palabra a un profesional de la salud. Abel. Bien, buenos días y muy agradecido. Y ciertamente, lo que se trata no es alarmar, pero sí alertar. Lo has dicho perfectamente. Los últimos casos de sarampión que habíamos tenido en el Perú, que teníamos, dábamos cuenta, eran a principios de los años 2000, 2000, 2001. Ya habíamos pasado más de 15 años sin sarampión. Sin embargo, en febrero de este año, como recordamos muchos, tuvimos dos casos de dos personas que adquirieron la enfermedad en Puno, precisamente alrededor de la fiesta de la Candelaria. Y ahí lo que ocurrió es que un lugar donde era muy concurrido, evidentemente un ciudadano de Lima, de Callao, contrajo la enfermedad, luego se fue a Callao, y otro joven que bailaba, que vivía en Juliaca, y que estuvo ahí. Sin embargo, pues, ya tenemos hasta el momento, y esto puede seguir creciendo, hoy día yo puedo decir que hay 14 casos confirmados, la mayoría son de la zona del Callao, del distrito de Callao, pero es cierto que conforme pasen los días pueden haber muchos más casos. Y más allá de eso, lo que tenemos que estar es prevenidos en qué es lo que debemos hacer. Primero, si es que se presenta la enfermedad, cómo identificarla, y segundo, cómo hacer para que no se propague, porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que si bien es cierto puede ser vendida en la mayoría de los casos, también es cierto que no esté exenta de complicaciones, pueden ser neumonía, encefalitis, y ciertamente puede causar la muerte. A ver, como siempre lo digo, síntomas, el síntomas lo dice Abel Salinas, o otro como Abel Salinas, un doctor, no es el chamán, no es la tía Violeta de Quique, no es mi tía Olidita Rey, no, 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 no. Y la solución tampoco la dice la tía de Quique, ni mi tía, no es que tómate tal cosa, que pásate una maraca, ni no, no. Síntomas y qué hacer ante esos síntomas, porque también se podría confundir con otra cosa. O sea, no todas las eructivas son sarampión, no necesariamente llegas a la eructiva, que entiendo yo ya pues es la manifestación cutánea del problema. Lentito para que todo el mundo lo entienda, Abel. Es cierto, sarampión generalmente se manifiesta por fiebre dos o tres días previos a hacer la erupción. Lo que ocurre es que la persona afectada hace fiebre, los ojos se ponen muy rojos, nosotros le llamamos inyección conjuntival, comienza a haber mucho moco por la nariz, moco espeso, y luego de eso, después de dos o tres días con esa fiebre, aparece entonces la erupción. Y la erupción empieza por la cara, continúa en el tronco, en el tórax, abdomen, se disemina por extremidades, y las lesiones son manchas confluyentes, pápulas, le llamamos rosadas, que se van juntando y van dando la expresión muy rosada, muy roja en la cara, o en el resto del cuerpo. Cuando ocurre cualquiera de estos síntomas, obligatoriamente tenemos que acudir a nuestro establecimiento de salud, para poder ser identificados, hacer la confirmación y hacer las medidas de anclamiento necesarias, para evitar que se propague la enfermedad. Ciertamente, una de las recomendaciones, y de hecho se está haciendo en el Ministerio de Salud, es que, conversábamos más temprano, Filipe, ocurre que no todos los médicos que están ahora en los establecimientos de salud, muchos que son jóvenes, no tuvieron la oportunidad de ver mucho sarampión, y por lo tanto podría pasar desapercibido. De manera que el primer mensaje es, fiebre de dos o tres días previos, inyección conjuntival, ojos rojos, mucho moco, por la nariz, y aparece la erupción, hay que descartar sarampión obligadamente. A ver, voy a utilizar la palabra remedios, que es la que utilizaba la abuelita de Ben Salinas, ¿no es cierto?, porque una cosa es un remedio, que es verdad, pues, los remedios y otra cosa son las curaciones, y otra cosa son, este, este, ¿cómo se llaman?, los temas que alivian. Entonces, ¿cuál es el remedio?, ¿cuál es el alivio?, ¿y cuál es la verdadera curación? Que no es lo mismo, hay remedios que son caseros, que son implastes, que son inhalaciones, que son cremitas, hay otros que de repente son buenos y que te pueden aliviar, voy a decir una tontería de repente, te tomas un, este, una aspirina, un ácido acetil salicílico, un ibuprofeno, y claro, se adormece, y parece que ya está bien, y el sarampión sigue. ¿Y cuál es la verdadera curación?, ¿cuál es la diferencia entre estas, esas tres etapas, o esos tres tipos de tratamiento? Es cierto, no existe un tratamiento real para combatir sarampión. En este caso, lo que nosotros podemos hacer es evitar complicaciones, y si se presentan, como por ejemplo, neumonía, cefalitis, dar medidas de soporte para esas complicaciones. Lo más efectivo, sin lugar a dudas, y que ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, es la prevención, y la prevención es a través de vacunas. Entonces, fíjate que el sarampión rebrota, Philip, porque se suspende la vacunación en Europa, hace algunos años, sobre el texto de que la vacuna de sarampión tenía un adyuvante, un coadyuvante, que era timbrosal, mercurio, y que entonces lo asociaron a la presencia de autismo. Sí, que a la vez es una, la teoría del mercurio y del autismo, yo tengo varios amigos míos que tienen hijos autistas, o que están relacionados con el tema, pues es una noticia intervista, por ponerlo así. Así es, existen múltiples causas diferentes de niños que pueden tener autismo, y no tienen ninguna relación científicamente comprobada con el uso de timbrosal. Sin embargo, fíjate, se hizo toda esta campaña, terminó en un tema judicial, se vio que se habían alterado investigaciones, quien lideró esa campaña anti-vacuna está preso en Inglaterra, pero se dejó de vacunar, y Europa reapareció. En Europa, en los altísimos, yo presumo que en el estándar de salud pública, y en fin, por dar un ejemplo, ¿no?, de penetración del agua, y de todas las vacunas, primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, en Europa, rebrotes, imagínense lo que va a pasar acá en Perú. Quiero una pequeña pausa, porque no solamente me quiero quedar en el sarampión, hasta dónde se puede esto exponenciar, o puede pasar, porque, claro, no dice Puno, dice, claro, el puneño se va a Arequipa, de repente tose, de repente lo tocan, cómo es que se contagia, y en una de esas, aparece alguien en Piura, y la gente dice, ¡Ah, plaga, plaga, epidemia! Y no es así. Y de otras cosas que podrían estar pasando al respecto, que podrían detonar en otro tipo de enfermedades similares, y que la gente un poco, que se puede psicosear. Vamos a la pausa, regresamos con Daniel Salinas, 8.45. Ya regresamos con Philip Patters, en Exitosa. ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? ¿Que el ginseng activa tu sistema inmunológico? ¿O que el llantel y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña, te regala el coleccionable. Secretos del Naturismo, enciclopedia de plantas medicinales. Una guía práctica de remedios caseros, para cuidar la salud de tu familia. Cada día sale una lámina, en fino, papel, cuché. Con toda la información, recetas y propiedades curativas. No te quedes, reclama y colecciona. Secretos del Naturismo, enciclopedia de plantas medicinales. Por la compra de tu diario caribeña. Comunícate con nosotros. En Whatsapp, 977-30-7629. Continuamos con... Rillip Butters, en exitosa. Quiero reiterar en el contagio, y que nos desarrolle el doctor Abel Salinas, el tema de las campañas de vacunación. Es una cuestión de difusión. Es muy cara la vacuna contra el sarampión. El Ministerio de Salud la tiene. Las tienen las diferentes áreas del Ministerio de Salud, que ya han sido derivadas a los gobiernos regionales. Los tienen los hospitales de la seguridad, los tiene E-Salud. ¿Cómo es que alguien puede llegar a contagiarse? Y si una vez que se contagia no le queda más que sufrir los efectos controlados, o puede haber una vacuna, e inclusive con la enfermedad la vacuna te alivia. Ciertamente, el contagio es directo por las gotitas de saliva, cuando alguien está hablando, cuando estornuda, cuando tose. El contagio es rápido a través de eso. Y por lo tanto, en lugares donde la gente se junta, en lo que tú has comentado, en los colegios, en los nidos, o en transporte público, si alguien tuviera, estuviera en el periodo de incubación, que es largo, el periodo de incubación habitualmente es 7 a 14 días, pero puede extenderse a 21 días, que alguien pueda tener el virus y todavía seguir contagiando, perdón, seguir iniciando la enfermedad antes de que se manifieste claramente, y puede ser un tema de contagio durante toda la erupción. Bueno, en líneas generales, la prevención está en esa. Cuando haya síntomas, evidentemente, no salir a aislarse. Y no hay nada mejor, decíamos, con la vacunación. El Ministerio de Salud provee la vacuna absolutamente gratuita, es universal, para todos los niños menores de 5 años de edad. Y todos los niños menores de 5 años de edad deberían tener dos dosis. Una que se pone al año de edad, y el refuerzo que se pone a los 18 meses. Pero si por alguna razón no se la han puesto, este es el momento de colocarla. Si todas las personas que tengan papás, mamás, que tengan niños menores de 5 años, deberían acudir al establecimiento de salud para completar sus vacunas contra sarampión. Son gratuitas. Además, en el caso de los niños más grandes o el adulto, que ha estado en contacto, como por ejemplo puede ser el personal de salud, por ejemplo los... ¿Los propios doctores? Doctores, enfermeros, etcétera, enfermeras que trabajan, por ejemplo, en la zona del Callao. Todos ellos ya están siendo vacunados porque están en riesgo y además no solamente... Y de efectos colaterales muchas veces. Pero lo que voy a decir es un contrasentido. Hay papás que por proteger al hijo dicen, no, mejor no le pongo porque... Mejor lo abrigo, lo cuido, no lo saco, porque la vacuna le va a uno de cabeza. Porque la vacuna lo va a hacer vomitar. Porque la vacuna lo va a hacer sentir mal. Le va a dar escalofrío, entonces mejor lo abrigo. Aunque parezca un contrasentido, prefieren no vacunarlo porque la vacuna tiene algún efecto colateral. Eso pasa mucho con influencia, ¿no? Que te da la vacuna, que te quedas decaído un par de horas. A ver, a los papás yo le digo que se pone un modo pediatra. ¿Cómo hacemos papás? Claro que sí. En un día general ninguna vacuna está libre de algún efecto adverso, pero suelen ser mínimos comparados con el beneficio que tienen. En el caso de sarampión pueden haber algunos efectos adversos a los 5 o 7 días de colocar la vacuna, no inmediato. Pueden haber un poco de malestar. A veces inclusive puede haber una pequeña erupción, muy poco probable, pero sobre todo es segura. Todas las vacunas, y yo quisiera recordar que las vacunas que se usan en Perú, que usa el Ministerio de Salud, son compradas a través de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es quien las compra. Son vacunas precalificadas de calidad. Muchos gobiernos de la región de las Américas le encarnan a la Organización Panamericana que compre la vacuna. De manera tal que son vacunas seguras, son vacunas de calidad, que han demostrado efectos beneficiosos para la población. Correcto. 8 de la gana con 51. Bueno, aprovechando acá, está acá el doctor. Ustedes en el MinSA tienen una serie de campañas, ¿no es cierto?, que están dirigidas por diversos meses del año. Yo no creo que haya un mes del sarampión o un mes de la viruela, pero lo organizan así para que ustedes mismos tengan logística y desarrollo. ¿Cuáles son las campañas de vacunación que se vienen? No sé, papillón humano, de repente hay sarampión, de repente hay la gripe o la influenza, después está, en fin, etcétera, etcétera. ¿En qué parte del calendario de vacunación estamos en el año? Sí, en líneas generales las vacunaciones están orientadas por grupos de edades. Es cierto que hay algunas vacunas estacionales, como por ejemplo la vacuna de influenza, que se suele poner antes del invierno, se inicia la colocación en marzo o abril, y se coloca durante todo el año porque el pico máximo es en el invierno. Aún cuando todavía a final de año, cuando empieza el calorcito, todavía pueden haber algunos picos de influenza. Pero la mayoría de vacunas tienen un calendario que tiene que ver con la edad. En la vacuna de virus papillón humano, como es una vacuna que está por ahora dedicada solamente a las niñas, se coloca en todas las niñas que van a la escuela, en el quinto grado, en primaria. Y como son dos dosis, se ponen en abril, y la segunda dosis más o menos en septiembre u octubre, de manera que debe estar próxima a colocarse. En este caso, se están poniendo más vacunas de sarampión por el riesgo que tenemos de un brote. No nos olvidemos que lamentablemente Venezuela, que pasa por una crisis humanitaria, por una crisis sanitaria, no hay medicamentos, no hay vacunas, tenemos muchos niños que no están siendo vacunados desde hace buen tiempo contra sarampión, y ya hay brote de sarampión en Venezuela. Y los ciudadanos venezolanos están emigrando, pues, a todas estas zonas, Colombia, Brasil, en la frontera de Brasil con Venezuela, hay muchos casos de sarampión, y también vienen para el Perú. En consecuencia, una buena medida va a ser revisar el calendario de vacunas de quienes visitan o vienen al Perú. Gracias, lo que está pasando está por ejemplo. Pero hay que tomar las acciones, no podemos agarrar y ponernos en temas de que si deben venir o no deben venir. Están aquí, son hermanos americanos, somos todos pertenecemos a una gran región, y yo creo que tenemos que protegerlos. Y esa es una forma de protegernos. Si nosotros, y la ley de aseguramiento universal en el Perú lo dice, quien está en territorio peruano tiene acceso, si no tiene otro seguro, al seguro integral de salud. Perdón. El peruano más pobre, si tiene una situación, una emergencia, va a la clínica delgado y se le atiende. Por ley de emergencia. Por ley de emergencia. O a la clínica androamericana, o a la clínica... El más pintado. Eso se llama solidaridad y además cumple con el juramento democrático. Cuando Abel Salinas cura a alguien, no está mirando si es alto, flaco, cholo, chato, de lápara, de acción popular, de la U, de alianza, de cristal. Tú lo curas. De hecho, lo curas. Y hay casos, y yo les puedo contar, que me han contado médicos del ejército del Perú que han curado luego de combate a terroristas. Está viendo el doctor que ese tipo hace tiempo, hace horas, había matado a uno de los suyos. O que te pasa. Ha pasado, inclusive, médicos, como Abel, que te tiene que haber pasado en un momento de una emergencia, una urgencia, te toca turno y eran ladrones que han asaltado a un banco. Y hay gente con bala. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Por qué mataste? ¿Qué no hiciste? No, no, no. El médico cura a quien esté al frente. Entonces, para eso también hay que tener un poco de criterio en la difusión de todas las noticias. ¿No es cierto? Nosotros ahora tenemos una epidemia de bala, ¿no es cierto? Que es la inseguridad ciudadana. Y nosotros no tenemos que tapar el sol con un dedo con respecto a la seguridad ciudadana. No voy a estar vendiendo el humo que vendían diciendo que todo está controlado. Te pregunto, ¿esta cuestión del serampión es un problema serio? ¿Se puede exponenciarlo? ¿Están manejando bien? ¿Estamos alertando? Pero no es para alarmarse. No es para alarmarse, pero sí es para estar alertas. Yo sí reconozco que el Centro de Control de Enfermedades y debo decirlo con nombre, el doctor Luis Suárez Ongio es un epidemiólogo de mucho prestigio, mucha experiencia y lo hemos visto en el campo. Cuando ocurre un caso, inmediatamente se activan las acciones del ministerio y se hace un bloqueo epidemiológico y se sigue a todas las personas que han estado en contacto. Y hay un seguimiento, yo reviso, porque esto está publicado en la página del ministerio, cómo se toman las acciones y cómo se van buscando todos los contactos que estuvieron alrededor de un caso. Se les busca, se acercan, se vacunan, se investigan, se siguen controlando y eso yo creo que es algo que está dando un buen resultado en el Perú. Ocho de la mañana con 57. ¿Te gusta Gloria Estefano? ¿Cómo que no? Quique Bravo ahora la ha tildado de tía y de esta cocha porque tiene 61 años y se ha echado en contra a toda la audiencia de la señora de la chivola de 61 años. El tema del sarampión es solamente, porque todo el mundo tiene en la cabeza que el sarampión es para niños. ¿Le puede dar sarampión a alguien de la edad de la tía Violeta, de Quique, o de Gloria Estefan, que es 6-1? ¿Le puede dar sarampión? ¿Cómo sería la vacunación para adulto mayor? Ciertamente el sarampión ya no es solamente de los niños, porque tenemos un gran grupo de adultos que no hicieron la enfermedad, que no recibieron la vacuna y que por lo tanto son susceptibles. Ya. Y sarampión en una persona adulta puede tener más complicaciones inclusive, correcto. Técnicamente, porque la tía Violeta y Quique se ha puesto saltona y Quique es tércope, cree que sabe más que a él salida. Técnicamente, desde el punto de vista de la ciencia, de la Organización Mundial de la Salud, que creo que es el ente máximo mundial de la salud, ¿cuándo uno es un adulto mayor? ¿A partir de los 60 años o de los 65? Antes pensábamos que a partir de los 60 años, sin embargo, por el tema de la extensión de la esperanza de vida, esto va variando. Algunos países han adoptado 65 años y otros países han tenido que adoptar 60 años. Y tiene esto que ver porque muchas enfermedades, por ejemplo, hipertensión arterial, nosotros decíamos eso es del adulto del mayor. De gente que come lucar ya. Sin embargo, te puedo decir que tenemos hipertensos que tienen 30 o 40 años y que tienen que ver mucho con sus estilos de vida. Por ejemplo, con el tema de alimentación. Y por eso, yo he sido un defensor de la alimentación saludable, del uso de las advertencias como los octógonos, que dicho sea de paso, no solo lo tiene Perú, no solamente lo tiene Chile, lo está adoptando Canadá y esta semana lo adoptó Uruguay. No podríamos discutir un montón, pero en fin, estábamos en el camino correcto. Yo creo que es un cambio de rap de fin. ¿Te hago cuenta que Abel Salinas sigue siendo aprístano? ¿Te hago cuenta por qué no? ¿Por qué? Porque no me ha dicho nada. Yo le portamos a los 60 o a los 65 años y como buen compañero me ha metido un gururú que me ha hablado del espacio-tiempo histórico siendo el espacio en algunos países de Europa. La pregunta específica sería ¿en el Perú a qué edad se le considera adulto mayor? En el Perú 65 años 65 años sin ofender a nadie es decir que una vez más yo tenía razón y tú no ¿cierto? Pero Gloria Estefan es cubana y vive en Estados Unidos en Estados Unidos en los Estados Unidos uno es adulto mayor en el estado de Florida en Jallalía a perder los 60 años porque las enfermedades no infecciosas que son que le llamamos no transmisibles representan a las enfermedades Pues que Quique se vaya a vivir a Miami pues ¿no? Porque acá en el Perú la señora no es adulto mayor Aquí no es adulto mayor Quique ¿qué edad tiene LUCAR? Don Nicolás tiene 63 ¿no? 63 ¿no? 64 64 ya tiene adulto mayor ya también 64 adulto mayor ya el próximo año ya LUCAR adulto mayor le pasamos a otra categoría ya lo ve queriatra le pasa su maraca ¿qué edad tiene Abel Salinas? 59 Achibolo Achibola ¿puedo pasar cualquier vaya? Cualquier edad tampoco como venga también mentiroso o sea cualquier vaya ¿qué pasó? ¿qué pasó mi querido Fili? Miente, miente que algo queda ha sido muy amable Abel Salinas por los otros por favor pase y toman el pulso a LUCAR tú sabes que necesita sus cuidados vámonos a la pausa venimos con Donnie con la LUCAR que todavía no es adulto mayor exitosa la radio Perú